Sí, la verdad que es difícil digerir todo, pero bueno, hay que resumirlo con felicidad, con orgullo de pertenecer a este club y satisfacción del trabajo realizado y bueno, pues ahora, como va nuestro propio gen, pues ya pensar en la final y a intentar, ya que estamos en Varsovia, que está muy lejos, pues intentar ganar la Europa League por cuarta vez. Esta respuesta es poco original, siempre me preguntan cuál es el secreto de este Sevilla, yo respondo siempre lo mismo, el trabajo, yo no conozco otro camino más corto para llegar a esto que el trabajar, tener un buen grupo, un buen grupo humano, un buen grupo de trabajo, una buena coordinación, una buena sincronía y bueno, trabajar, no hay otra. Sí, bueno, pero porque no suena, porque juega en una línea semidesconocida, pero un equipo que ha hecho un campeonato magnífico, que ha dejado en la cuneta a rivales muy importantes y que por méritos propios está allí, por tanto será un rival difícil porque es una final europea. Es que creo que el Sevilla, el espectáculo que ha dado en las dos eliminatorias a cualquier aficionado, con independencia de sus colores, tiene que gustarle, ¿no? Yo creo que lo que ha premiado la afición de Viola, la afición de la Fiorentina es el esfuerzo, el trabajo y la superioridad de un equipo. Bueno, habrá que recuperar a la gente, prepararnos bien, analizar el rival, trabajar viendo cómo es la virtud que tiene el Nipro, que las tiene que tener y muchas, por eso estar ahí y mentalizarnos para competir. Lo que decíamos esta mañana, este equipo tiene algo que nos ha hecho llegar hasta aquí, que nos hace tener 70 puntos en la liga, que ilusiona a nuestro aficionado, que hace que se identifique el aficionado con el equipo, que es la capacidad de competitividad que tiene, ¿no? La capacidad de competir, el esfuerzo máximo en cada balón y eso es lo que tenemos que seguir, ¿no? No podemos desviarnos ni un ápice de lo que nos ha hecho llegar aquí.